Todo listo para el 6 de diciembre. Dirigentes del gran polo patriótico en todo el país participaron en simulacro electoral. Escasa participación. Dirigentes opositores aseguran que CNE no genera confianza. Lucha contra la especulación. Gabinete económico se reunirá para anunciar nuevas medidas. Cuestionamiento. Partido Un Nuevo Tiempo aseguró que la detención de Manuel Rosales es ilegal. En menos de un minuto, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisa y Lucena, resalta rapidez para sufragar. Nuevo cierre. Trabajadores de Alimentos Polar, Marihuitar, protestan por paralización de planta. Naturaleza inclemente. Tifón Copu deja cuatro muertos y miles de evacuados en su paso por Filipinas. Estrenos. Conozca las películas más destacadas en las salas de cine venezolanas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos hoy en este nuevo inicio de semana, 19 de octubre de 2015. Elianta, qué gusto tenerte, bueno, en tu horario, aunque estuviste prestada para la meridiana. Sí señor, una semana. Fuera de la matutina. Bueno, muchísimas gracias Néstor. Buenos días Venezuela. De inmediato vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece el país y lo hacemos desde el estado de Aragua. Donde el día de ayer se realizó con total normalidad el simulacro electoral. Jefferson Sánchez nos reporta. Adelante Jefferson, buenos días. Hola, buenos días. En materia informativa le comentamos que este domingo 18 de octubre se realizó con total éxito el simulacro electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral en los 44 centros de votación habilitados en el estado de Aragua. El vicepresidente para la región central del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tarek El Aysami, indicó que este proceso sirvió para iniciar una ruta victoriosa rumbo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Resaltó la amplia participación del pueblo aragüeño en esta actividad que contó también con el despliegue del Plan República en cada centro dispuesto por el árbitro electoral. Desde Teleragua, Jefferson Sánchez, Noticiero, Buena Visión. Muchísimas gracias Jefferson. Seguimos ahora pero para el estado de Monalas con información educativa. Así es, porque docentes universitarios reiteran el llamado a paro en esta entidad. Betsy Betancur nos amplía. Adelante, Betsy, buenos días. Amigos, buenos días. En el estado de Monalas, la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Oriente reiteraron su posición de no reiniciar actividades académicas en esta casa de estudios. Hasta tanto, el Ministerio de Educación Universitaria les dé respuesta a sus peticiones como mejoras laborales y un nuevo presupuesto universitario. Reynaldo Monteverde, presidente de esta organización, indicó que el 95% de los docentes que hacen vida en este recinto se sumarán al paro convocado a nivel nacional. En el estado de Monalas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancur, Noticiero, Buena Visión. Muchísimas gracias Betsy. Continuamos en los estados Vargas y Yaracuy. Con información económica específicamente sobre la incautación y distribución de alimentos que realizó el gobierno nacional. Nuestro primer contacto es para Orlefranc Amaya. Adelante, Orlefranc. Buenos días. Amanecemos en el estado Vargas, donde la Comisión Regional Antibachaqueo incautó alimentos de primera necesidad que se encontraban acaparados en el mercado comunitario de Catalamar. Durante el operativo se decomisaron 200 bultos de harina de maíz, 100 bultos de pasta corta, así como jabón de tocador, papel higiénico, entre otros artículos de la cesta básica. El procurador del estado, Pedro Rodríguez, informó que los dueños fueron sancionados e hizo un llamado a la comunidad para que no se preste a esta maniobra que considera ilegal e injustificada. Orlefran Amaya, Noticiero, Buena Visión. Hola, buenos días. En el sector del Jovito de Yaritagua, más de 600 familias se benefician con la compra de alimentos a precios regulados de la cesta básica, huevo y pasta. Este tipo de jornadas se va a mantener cada 15 días por parte del Poder Popular de este sector y la OCV Villas Puertas de los Andes. Para beneficiar a las familias de este sector adquiriendo alimentos a precios justos, reportó Joel Vargas desde Yaravisión para Noticieros Benevisión. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a Cogedes. Para conocer la información más destacada hasta esta hora en la entidad. Gregory Brusuel nos reporta. Adelante, Gregory. Buenos días. Buenos días. En Cogedes, el comando de zona número 32 de la Guardia Nacional puso en marcha dos proyectos socioproductivos que serán ejecutados por los mismos efectivos castrenses de este organismo militar. El general de brigada Miguel Fraino informó que el primero es una empresa de fabricación de bloques que serán destinados al fortalecimiento de la gran misión vivienda. El segundo corresponde a la siembra de 1.200 alevines de Cachama y Coporo que estiman ser cosechados en un laxo de cinco meses. Fraino informó que la iniciativa está enmarcada en el plan de crecimiento de la Fuerza Armada Nacional. Desde el estado Cogedes, Gregory Brusuel, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Y ahora nos vamos a los estados Zulia y Sucre. Con información comunitaria. Vamos a hacer nuestro primer contacto con José Leonardo Nava. Adelante, José. Buenos días. Gracias, buenos días. En el estado Zulia, el gobernador Francisco Eras Cárdenas, en compañía del candidato a la Asamblea Nacional por el PSUF al circuito 4 en el estado Zulia Fidel Madroñero, entregaron más de 4.200 toneladas de aires acondicionados al centro de diagnóstico integral, ubicado en el sector Los Mangos del municipio de Maracaibo. Dijo que debido a las altas temperaturas que se registran en la entidad, se busca la climatización total de los distintos centros de salud, teniendo como prioridad las áreas de emergencia, de hospitalización y quirófanos. José Leonardo, Noticiero Benevisión. En Comaná, vecinos de la comunidad de Malagriología se ven afectados por el desbordamiento de dos bocas de visita de sectores aledaños. Lo que ocasiona que las aguas negras recorran las calles y se acumulen en el canal de riego. Vecinos viven entre olores putrefactos, temen que al llover el canal se desborde y puedan afectarse 20 viviendas. Muchísimas gracias a Joan Nathalie Ceballos y finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en el estado Trujillo con el aniversario de una nueva iniciativa para los jóvenes de la entidad. Rangira Briseño nos trae detalles. Adelante, Rangira. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo con el primer aniversario de la empresa de propiedad social para adolescentes creada en el estado Trujillo. Es importante destacar que esta es promovida por el IDN y actualmente ha rescatado 30 jóvenes en situación vulnerable. Ellos han producido más de mil franelas timbradas durante el 2015. Actualmente este programa es apoyado por los consejos comunales y el mismo se va a extender a todo el estado Trujillo. Esta sería la tercera empresa a nivel nacional que apoya este tipo de iniciativas con adolescentes. De TV Trujillo, Rangira Briseño para Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Rangira. Cambiamos de tema. El presidente Nicolás Maduro manifestó su agrado ante el despliegue técnico realizado en el simulacro electoral ya que a su juicio es un ensayo de lo que serán las parlamentarias del 6 de diciembre. Simulacro electoral es parte del camino hacia la paz nuestra, la consolidación de la democracia y creo que es extraordinario este evento que se está dando a nivel nacional. Simulacro en el sentido del ensayo, el ensayo para transmitir la verdad una vez más el próximo 6 de diciembre. Pero otra vez, llevar la verdad de lo que es un país sólido, una democracia sólida. Ojalá quienes dicen que Venezuela es una democracia imperfecta, quienes dicen allá en Washington que Venezuela retrocedió en su democracia, ojalá esa gente pueda tener capacidad para captar el mensaje que está dando Venezuela hoy. Maduro informó que para las comisiones electorales del 6 de diciembre, 14.577 centros electorales serán abiertos de temprano y con ellos, 40.601 mesas electorales que estarán a disposición de todos aquellos venezolanos que salgan a ejercer su derecho al sufragio. Igualmente, el jefe de Estado manifestó que la juventud venezolana ha tenido la oportunidad de crecer en un país democrático en el que actualmente se puede debatir para mejorar. Una juventud que está, digamos, siendo convocada, porque además la juventud está convocada para que sea dueña del presente. Antes el mensaje era, no, la juventud le pertenece al futuro y el presente no importa, no. Nuestro mensaje es muy claro, mensaje que dejó y construyó el comandante Hugo Chávez. El presente le pertenece a la juventud. Yo me quedo sorprendido con los muchachos de los liceos, con los cuales me reúno todo el tiempo, siempre, un saludo a todos los muchachos de la educación secundaria, de los liceos, de la OVE, de la Organización Bolivariana Estudiantil, que es una potencia tremenda de la patria. El mandatario nacional señaló que los resultados de este simulacro deberían ser una prueba del nivel de democracia que hay en Venezuela y de que los asuntos políticos en el país se deciden por el debate público. Considera que la oposición no ha tomado alguna iniciativa que beneficie al pueblo venezolano y por esta razón es necesaria la victoria oficialista en los comicios electorales de diciembre para continuar trabajando en aquellas medidas que permitan luchar contra la guerra económica que vive el país. Hace cuatro semanas yo lancé la propuesta de los mercados comunales productivos a cielo abierto. Tenemos que ampliar la red de pedevales comunales, de pedevales obreros, nuestra propia red de distribución con un carácter productivo, articulando a los productores de todo el país y articulando lo que traemos de importación del exterior que es bastante para complementar las necesidades del pueblo venezolano y derrotar a estos señores. El jefe de Estado resaltó que la labor realizada por el fallecido presidente Chávez despertó la conciencia del pueblo venezolano que a pesar de haber sido subestimado se ha educado y ha desarrollado una cultura política que le permite saber que los resultados de algunas encuestas realizadas por sectores opositores no reflejan la realidad del país. Manifestó que se siente orgulloso de contar con un sistema electoral único en todo el mundo en el que se puede confiar en los resultados de las parlamentarias del 6 de diciembre pero que seguirán perfeccionándolo para futuras elecciones en Venezuela. El mandatario pidió seguir apoyando las operaciones de liberación del pueblo realizadas para continuar con las acciones de defensa del territorio venezolano. Seguramente en las semanas que están por venir en la desesperación de la ultraderecha tratarán de hacer cosas, bueno, estaremos en la calle tratando de prevenir, prevenir, prevenir y bueno, dándole golpes certeros a toda esta circunstancia de violencia criminal que esta gente desarrolla de manera consecutiva. El ejecutivo venezolano mencionó que la ausencia de votantes opositores responde al llamado de Jesús Torrealba a no participar en el simulacro electoral de este domingo. Indicó que la campaña opositora promueve el caos, la guerra económica y el saboteo en el sistema eléctrico en todo el país. Vamos nosotros a hacer una campaña seria, de altura, de calle, de compromiso y nuestros candidatos y candidatas que son los mejores y las mejores son el nuevo liderazgo del país. Se ha levantado la juventud como liderazgo del país. Se han levantado un grupo de mujeres extraordinarias que son candidatas y van a ser diputadas. Hay un conjunto de hombres con una gran experiencia. Candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática y de Organizaciones Independientes participaron en el simulacro electoral del domingo 18 de octubre y destacaron que CNE debe generar confianza en la población. Votolista de la Unidad en Aragua, Dinora Figuera, publicó unas fotografías en la red social Twitter donde se ve participando en el simulacro realizado en el Liceo Agustín Kodazzi. Igualmente, el dirigente independiente por el Estado Lara, Eduardo Gómez Sigala, asistió al simulacro en la Escuela Técnica Eliodoro Pineda. Juan Andrés Mejía, candidato por el Circuito 12 de Miranda, estuvo acompañado por el alcalde de El Atillo, David Smolansky, quien también participó en la actividad del CNE en horas de la mañana de este domingo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisela Lucena, informó que 39 segundos será el tiempo estimado que le tomará el elector emitir su voto el próximo 6 de diciembre. Aseguró que lo más importante es que los ciudadanos se familiaricen con la boleta electoral. El mejor tiempo fue en 39 segundos, es el mejor que hemos, se han hecho en todos los simulacros. Es decir, una persona desde el momento en que entra a la mesa electoral, desde que entrega su cédula hasta que sale con su dedo entintado, recorrió 39 segundos. Indicó que el simulacro fue una de las pruebas más importantes que se suma a las casi 20 auditorías del cronograma que sirvió para revisar la infraestructura. También se refirió al primer boletín de resultados electorales. Hemos puesto especial atención en lo que es la movilización, el despliegue de las máquinas de votación, la asistencia de los operadores de las máquinas de votación, de los miembros de mesa. Una vez que se cierren las mesas de votación, voten los últimos electores que están incluso en la cola, hemos calculado, como siempre, unas tres horas después estaremos dando el primer boletín. Precisó que desde el 2 de noviembre desplegarán más de 7 millones de boletas no válidas para que los ciudadanos conozcan la oferta de las distintas organizaciones políticas. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, aseguró que uno de los retos que enfrentará la oposición de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre es no caer en estrategias que minen la asistencia de los electores. El burgomaestre expresó que el simulacro electoral desarrollado este domingo por el CNE de cara a los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre se ha desarrollado sin novedad. Quiero rechazar cualquier intento de cualquier factor político por tratar de arrogarse victorias o supuestos conteos de votos que no existen en un día como hoy, que es un simulacro electoral. Y también quiero rechazar cualquier intento de desmotivar, de tratar de desmotivar la participación ciudadana el 6 de diciembre. Cualquier intento por tratar de decirle a los venezolanos que el voto no cuenta o que la elección está mañada o que ya se sabe quién va a ganar o que el que gane o el que pierda no va a aceptar los resultados. La primera dama de la República, Silvia Flores, se sumó a la participación en las actividades del simulacro electoral promovidas por el CNE de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre. Flores ensayó su ejercicio de sufragio en la escuela básica Carlos Vilorio en el estado Cogedes y resaltó que la importancia del evento radica en que la participación del pueblo se hará de manera pacífica. Rechazó que los partidos opositores se hayan negado a firmar el acuerdo de reconocimiento de resultados electorales de los comicios del 6 de diciembre. La primera dama consideró que la mesa de la Unidad Democrática no quería dejar en evidencia que no tiene movimiento social y por esa razón no participó en el simulacro electoral. Silvia Flores indicó que participar en un comiso electoral brinda la satisfacción de haber ejercido el derecho al voto en una jornada democrática. Y miembros del equipo electoral de la mesa de la Unidad Democrática entregaron en las últimas semanas dos cartas que contienen 12 exigencias al Consejo Nacional Electoral para mejorar las condiciones de las parlamentarias del mes de diciembre. Entre las exigencias aprobadas está la verificación de los casos en los que la entidad del elector no coincida con la huella colocada en la máquina, la participación de tres representantes de la MUD en cada auditoría y que todas las herramientas sean revisadas previamente por técnicos de la Alianza. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral reachazó la instalación de monitores en la carpa de prensa donde se visualicen en tiempo real los porcentajes de mesas transmitidas a la sala de totalización del CNE desde cada circunscripción. Además, se negaron a establecer medidas para el cierre de las mesas a las 6 de la tarde tal y como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales salvo en las excepciones de la propia ley cuando aún existen electores en las colas. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela sostuvo que la afluencia de venezolanos en el simulacro electoral fue muy alta en todo el territorio nacional. El presidente de la Asamblea Nacional indicó desde el estado de Monagas que el simulacro electoral permitirá al gran pueblo patriótico y al PSUV realizar labores de supervisión en sus bases de testigos de mesas, la militancia, las patrullas, los círculos de lucha popular, las unidades de batalla Bolívar-Chávez y la mínima movilización de base de lo que será la maquinaria de cara a las comisiones electorales del 6 de diciembre. Señaló la ausencia de testigos o miembros de mesa de la oposición en el evento promovido por el CNE considerándolo una muestra de desinterés o una falta de organización. Sin embargo, advirtió que esta abstención también puede ser señal de que la oposición venezolana se está preparando para denunciar algún fraude en el anuncio de los resultados electorales una vez finalice las votaciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. El secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Francisco Javier Guerrero, planteó la dificultad de que los organismos de observación internacional asistan a los procesos electorales en el país como acompañantes, figura incluida en la ley electoral venezolana desde 2010. Guerrero indicó que el acompañamiento hace posible para las misiones dar declaraciones sobre el proceso y sella a nivel gubernamental cualquier informe, lo que va en contra de la normativa de las instituciones que brindan observación. Sin embargo, Guerrero destacó que la autonomía de las misiones de la OEA permite emitir declaraciones en caso de que se registren irregularidades, así como la importancia de qué piensan los venezolanos sobre el rechazo del gobierno a que participen estos observadores. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el Gabinete Económico se reunirá el día de hoy para anunciar nuevas medidas económicas que impulsen la lucha contra la especulación. El primer mandatario indicó que analiza seguir ampliando la base tributaria del país, ya que gracias a la reforma fiscal que fue aplicada en diciembre del 2014, pudo recolectar los recursos para apoyar los planes del gobierno y aplicar varios aumentos al salario mínimo durante este año. Bajó el ingreso petrolero, pero rompimos récord en ingresos tributarios. Tengo un conjunto de medidas tributarias muy buenas que van a ser aplaudidas por el país. Las estoy puliendo, perfeccionando, para seguir nosotros preparando las condiciones, porque el año 2016 va a ser el año de la retoma del crecimiento económico con justicia social y con distribución socialista. El jefe de Estado resaltó que en el 2015 se rompió récord de exportaciones no petroleras, aunque reconoció que se debe revisar el cobro de impuestos en divisa a exportaciones venezolanas. Hace falta que lo que estamos apoyando para que exporten exportaciones no petroleras, le paguen al fisco lo que le corresponde el impuesto en dólares para que esos ingresos estén aquí en la zarca y puedan ser invertidos en vivienda, educación, salud y en la vida del país. Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, consideró que las parlamentarias del 6 de diciembre son un paso fundamental para definir el futuro del país. El candidato a diputado por el Distrito Capital señaló que los venezolanos tendrán la oportunidad de escoger entre seguir apoyando las medidas del gobierno, que a su juicio no han resultado positivas, o apoyar un proceso de cambio y reconciliación en todo el país. Y a mí me impresiona ver, Andrina, cómo la gente hoy tiene deseos de votar para que haya un cambio, pero ese cambio tiene que tener contenido y ese cambio tiene que tener también un plan, porque sería absolutamente inexplicable para el país generar una expectativa de que el 7 de diciembre, una vez que la gente haya votado y que la unidad haya ganado, como estoy seguro que va a ocurrir, los cambios se van a dar de una forma automática. Guanipa consideró que el aumento salarial recientemente decretado por el Ejecutivo Nacional no cubre el costo de la canasta básica familiar. Al mismo tiempo, negó que haya algún miembro de la oposición venezolana que tenga conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El jefe del comando de campaña, Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, manifestó preocupación por la falta de participación de la oposición en el simulacro comercial convocado por el CNE de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Rodríguez aseguró que no desestima que exista alguna parte de los sectores opositores en el país que no entienda las leyes democráticas y no respete la Constitución y agreda al árbitro electoral. Ojalá que sea solamente desorden en el desarrollo del trabajo de su comando de campaña. Ojalá sea que no tienen calle y que no tienen gente y que no es que están promoviendo salidas diferentes a la que está establecida en la Constitución. En un juego democrático como el que se promueve y existe en Venezuela en las elecciones del 6 de diciembre tiene que respetarse la regla de juego. Rodríguez sostuvo que la participación en el proceso de pruebas realizado el día de ayer fue masiva. El secretario general de Un Nuevo Tiempo, Luis Emilio Rondón, rechazó declaraciones del ministro de la Defensa quien aplaudió el viaje de Nicolás Maduro a Granada y la firma de acuerdos con países caribeños mientras a su juicio hay escasez en el país. El también candidato a la Asamblea Nacional por Nueva Esparta resaltó que mientras en el país se han venido dando continuos hechos violentos en donde ciudadanos utilizan armamentos a los que solo tienen acceso funcionarios de la Fuerza Armada como las granadas, los venezolanos no han recibido respuestas serias y coherentes por parte del ministro Padrino López. Rondón aseguró que el país enfrenta una de las peores crisis en la historia por lo que instó a la población a participar en los comicios del 6 de diciembre. Bien, vamos entonces, son las 7 de la mañana, 13 minutos a revisar la situación del tránsito en Caracas con la aplicación Waze. Así es, nos vamos de inmediato. Ahí tenemos en las imágenes de la autopista Francisco Fajardo sentido oeste a este totalmente colapsado desde Montalbán hasta el Paseo Colón. Allí se libera fuertemente. Vamos a revisar, tenemos acá también fuerte congestionamiento y vemos la avenida Sucre de Catia que también tiene fuerte congestionamiento y la avenida Varal prácticamente parado. Los vehículos avanzan a 13 kilómetros por hora. Nos vamos ahora a la autopista Vallecoche en la autopista regional del centro llegando hacia Caracas hay fuerte congestionamiento hacia la entrada de la ciudad capital y se paraliza prácticamente el tránsito casi hasta llegar a la sede de la Universidad Central de Venezuela. La velocidad de los vehículos es de 12 kilómetros por hora. Revisamos ahora la Petare-Guarenas. La autopista Petare-Guarenas también tiene fuerte congestionamiento en sentido Guarenas-Caracas. Se libera al llegar a Macro de la Urbina pero posteriormente también hay tráfico bastante denso en la avenida Boyacá, así que tome sus previsiones. Amigos, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Hacemos nuestra primera pausa. Y venimos con más información. Amigos, son las 7 de la mañana, 19 minutos. Continuamos con las informaciones. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para la región central, Tarek El Aysami, destacó la participación en paz y con total normalidad del pueblo en el simulacro electoral que se realizó este domingo. Tras haber ensayado su sufragio en el estado de Aragua, El Aysami aseguró que el proceso marca un punto de partida para lo que será una victoria del próximo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias. Una preparación para la gran ofensiva del 6 de diciembre al gran polo patriótico, a los que estamos comprometidos con cristalizar y concretar el legado de Bolívar y de Chávez. Por eso nosotros decimos, desde Aragua, sí vamos a participar por Chávez. Y juramos una vez más, una vez más, defender la revolución, defender a Venezuela. El presidente de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, aseguró que la detención de Manuel Rosales es ilegal, ya que en el expediente no reposa alguna decisión del juez al respecto. Reiteró que la persecución contra Rosales en el año 2009 fue eminentemente política. Márquez rechazó que el acto de presentación ante los tribunales se haya hecho la noche del viernes, pues a su juicio se tomó la medida para que familiares y partidarios no acompañaran al dirigente político. Entre tanto, Morris Sierra Alta, abogado defensor de Rosales, aseguró que fue decretada ilegalmente una orden de detención solo por ejercer un derecho, como lo fue el pedir asilo político en otro país. Dijo cuáles eran las causas que lo habían llevado a irse del país, los motivos por los cuales él consideró que en ese momento no estaban dadas las características ni tenía la seguridad de ser enjuiciado salvaguardando los derechos que originalmente tenía y lo expuso ante el tribunal, con los motivos evidentemente que sabemos que rodean el caso. Y el juez al final hizo el diferimiento de que el día 12 tratará de tomar cualquier decisión respecto a cualquier otra medida que puede ser sustitutiva. Sierra Alta indicó que pedirán una copia de la decisión del tribunal para presentar esta semana un recurso de apelación a la orden privativa de libertad contra el exgobernador de Zulia. Y para el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, el dirigente político Manuel Rosales, que regresó a Venezuela el pasado jueves, no debió salir del país, sino que tenía que enfrentar a la justicia en su momento. Cárdenas recordó que tras la llegada del dirigente político al aeropuerto internacional de La Chinita, no hubo violencia ni negación de los derechos humanos y tendrá el beneficio de un juicio apegado a las condiciones que ofrece el sistema judicial venezolano. A su juicio, Rosales regresó después de darse cuenta de que había huido más por temor que por razones reales, insistió en que él debió dar la cara frente a la fiscalía desde que inició el procedimiento en su contra. Trabajadores de la planta de alimentos polar Amariguitá realizaron una nueva movilización por el municipio Bolívar para denunciar la paralización de la producción de pepitonas enlatadas por falta de materia prima. El secretario general del sindicato de la planta Roger Palacios explicó que hay una falta de voluntad política para garantizar la materia prima. Palacios comentó que la semana pasada sostuvieron varios encuentros con el viceministro Aníbal Fuentes, la vicepresidenta de Iso Pesca Patricia León y la representación del Ministerio de Energía entre otros organismos donde manifestaron la necesidad que existe de la salida de la flota El candidato a la Asamblea Nacional y coordinador de la Misión Transporte Aymar El Troudi resaltó que el Consejo Nacional Electoral es una institución sólida garante de la democracia participativa y protagónica. Tras en realizar su ensayo del sufragio en la escuela doctor José Jesús Arocha ubicada en la parroquia Petar en municipio Sucre Estado Miranda El Troudi señaló que los avances tecnológicos y el profesionalismo del órgano electoral se evidencian en elección tras elección. Todos debemos de aupar permanentemente y acompañar permanentemente sin poner excusas es una institución de nuestra república dada por la mayoría de todos y de todas cuando en referéndum aprobamos la carta magna la carta fundamental que ordenaba la creación de ese poder público ese poder público no solamente ha demostrado que funciona bien sino que es reconocido a escala mundial como uno de los más eficientes Bomberos del Distrito Capital y Protección Civil Chacao controlaron un incendio ocurrido a primeras horas de la tarde del día de ayer en un restaurante ubicado en el nivel C1 del Centro Comercial Ciudad Amanaco El alcalde de Chacao Ramón Muchacho informó a través de su cuenta Twitter que funcionarios de Protección Civil junto con la Brigada de Emergencia del CCCT desalojaron las instalaciones adyacentes para proteger a los ciudadanos sin reportar heridos de gravedad debido a este incidente se registró un fuerte congestionamiento de tránsito por los alrededores del Centro Comercial Amigos son las 7 de la mañana 24 minutos Hacemos una nueva pausa y venimos con más información Noticiero Perevisión Información justa y balanceada 7 de la mañana 29 minutos Francisco Pérez Lugo Secretario General en Carabobo del partido Un Nuevo Tiempo aseguró que la tolda política no tiene algún tipo de acuerdo con el gobierno nacional manifestó que aunque hay personas que tildan de sospechoso el regreso de Manuel Rosales a Venezuela el ex candidato presidencial es uno de los principales líderes que existe en el país y aseguró que su llegada la oposición tendría una victoria contundente en el Estado Azul y en los próximos comicios electorales de esta manera Pérez Lugo expresó que desde la tolda azul de Un Nuevo Tiempo trabajan para obtener la victoria en las parlamentarias La canciller de la República Delcy Rodríguez rechazó las declaraciones de la precandidata presidencial Hillary Clinton en las que aseguró que la democracia en Venezuela ha dado un paso atrás desde la llegada de Hugo Chávez al poder a través de su cuenta de Twitter la canciller venezolana calificó las declaraciones de la ex secretaria de Estado norteamericana como irrespetuosas y con fines electorales sostuvo además que en reiteradas ocasiones las autoridades venezolanas han denunciado injerencias de funcionarios de Estados Unidos en los asuntos internos del país el candidato de la unidad a la asamblea nacional Richard Blanco rechazó el aumento del salario anunciado por el presidente de la república Nicolás Maduro ya que considera que el venezolano debe hacer magia para que le rinda el sueldo Blanco ofreció estas declaraciones durante un recorrido por las calles La Estrella y San Onofre del sector San Rafael de la Yaguara en la parroquia Antímano para llevar un mensaje de cambio casa a casa resaltó además que el objetivo de estas actividades es consolidar y afinar la defensa del voto ya que a su juicio este representa la esperanza de los venezolanos Bienvenidos a Vida y Salud ya les cuento desde donde los saludo antes reviso las redes sociales que hoy son tendencia mundial todas las etiquetas relacionadas con la lucha contra el cáncer de mama alguna de ellas en Twitter arroba cáncer de mama hashtag octubre rosa también el no bra day que son 24 horas sin brasier también para llamar a la sensibilización tal cual lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud yo dejo mi teléfono usted cree su propia etiqueta lo importante es que seamos multiplicadores de este mensaje aún no me toca en la sala de mamografía porque es luego de los 35 y siempre que existan factores familiares de riesgo me toca aquí la ecografía ambas pruebas se complementan para salvar vidas y cada vez esta batalla tenga más ganadoras toda visita al médico genera expectativa cuando la luz se apaga el monitor revela nuestro interior todo está bien lo mejor es que no soy la única cada vez son más las mujeres que vienen por prevención la indicación por ejemplo del ultrasonido mamario inicia desde que vemos la proporción del tejido glandular en la mamografía si nosotros vemos que es una mama bastante densa que tiene mayor cantidad de tejido glandular eso disminuye la sensibilidad de la mamografía como técnica y es indispensable complementar la evaluación con el ultrasonido ya que a través del ultrasonido nosotros vamos a ver si dentro del tejido que está bien denso en la mamografía hay alguna lesión sea sólida sea quística o hay algún otro comportamiento diferente al tejido normal en la mamografía son dos proyecciones en cada mama con prótesis o sin ellas comenzamos a ver desde la distribución del tejido mamario el porcentaje de tejido con respecto a grasa como está distribuido dentro de la misma imagen de la mamografía en todas las proyecciones posteriormente vemos si están asimétricos los tejidos de un lado de la mama con la otra si hay alguna distorsión de lo que es el estroma habitual de la mama y vemos con las lupas las micro calcificaciones que son el hallazgo más precoz de los cáncer de mama pero la orientación no termina aquí también en esta lucha la alimentación es clave los radicales libres son derivados del oxígeno que lo que van a hacer es dañar la membrana y permitir que las células cancerígenas la afecten entonces cuando hay muchos radicales libres y nuestra alimentación es baja en alimentos antioxidantes ellos entran con mayor facilidad y nos puede hacer una candidata inmediata a tener cáncer ¿ok? debemos evitar los alimentos grasosos debemos de tener una alimentación balanceada por ejemplo que incluya vegetales frutas y hortalizas de colores intensos porque estos van a ser los que tienen mayor cantidad de estas vitaminas antioxidantes nosotros llegamos al final dedicándole este reportaje a todas las mujeres que hoy luchan contra esta terrible enfermedad que desde ya se sientan victoriosas acompañadas por sus familiares y también por sus parejas que los hombres se sientan sensibles ante este tema y no salgan corriendo a la primera dificultad nos vemos en una próxima entrega de Vida y Salud Muchísimas gracias Annalicia qué importante tema Hablando de importante dijo algo interesantísimo los hombres también deberíamos tener esa sensibilidad y bueno la prevención que es lo más importante Sí señor y además la buena noticia que cada vez son más las mujeres que acuden para prevenir la enfermedad es una excelente noticia que nos invita además a trabajar cada vez para evitar que seamos menos las personas que podamos sufrir de cáncer Amigos Definitivamente Nueva pausa Venimos con más información Amigos son las 7 de la mañana 40 minutos iniciamos con las informaciones de sucesos en Baruta un hombre fue asesinado de una apuñalada que le propinó su pareja luego de haber discutido por motivos de celos José Francisco Suárez fue asesinado por Zoraida Martínez de 25 años con quien compartía residencia en las minas de Baruta municipio Baruta según familiares de la víctima la mujer era muy celosa y en esta oportunidad mientras se discutían fue a la cocina por un cuchillo y se lo clavó en el pecho a Suárez José Francisco Suárez quien formaba parte de una familia de 12 hermanos fue trasladado al CDI de Chuao donde perdió la vida un hombre que se dedicaba a la venta y distribución de periódicos en la plaza Miguel Peña fue asesinado cuando cumplía su jornada laboral según fuentes oficiales Saúl Enrique Laya de 41 años de edad se desplazaba por el final de la avenida Aranzasú en Valencia a bordo de la camioneta con la que entregaba periódicos en varias zonas de la entidad cuando fue sorprendido por dos sujetos armados quienes luego de forcejear con él le dispararon dejándolo sin vida dentro del vehículo por otra parte un joven de 22 años fue asesinado la noche del viernes en la calle Las Palmas del barrio La Isla Parroquia Santa Rosa familiares del joven indicaron que la víctima se desempeñaba como ayudante de albañil y vivía en el barrio La Unidad en Valencia y un hombre de 38 años fue asesinado para despojarlo de su vestimenta en el kilómetro 14 vía La Concepción en el estado Zulia el cadáver de José Rumuardo Colina Zambrano fue encontrado debajo de una enramada en la calle 95K de la invasión 18 de enero en el kilómetro 14 vía La Concepción vistiendo solamente su ropa interior los funcionarios de la policía científica manifestaron que el cuchillo que fue utilizado como arma homicida estaba a un lado del cuerpo la esposa de la víctima lamentó el hecho ya que a su juicio no es justo haberle quitado la vida para robarle su ropa Amigos revisemos en un momento qué es lo que pasa en el mundo Así es cinco personas murieron y otras siete resultaron heridas al estrellarse en la zona urbana del oeste de Bogotá un pequeño avión bimotor según informaron fuentes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático dependiente de la alcaldía de la capital colombiana según el reporte preliminar del cuerpo de bomberos la aeronave cayó sobre una panadería y tres viviendas resultaron afectadas las autoridades evacuaron a todos los habitantes de la zona y quitaron la energía eléctrica pues en el sitio del impacto hay fuga de gasolina la aeronave tenía como destino el aeropuerto de Guaymaral en el norte de la capital colombiana desde donde operan vuelos privados y en Asia el paso del tifón Copu por el norte de Filipinas se dejó por lo menos cuatro muertos seis desaparecidos y más de veinticinco mil evacuados el fenómeno natural que está acompañado por viento de ciento ochenta y cinco kilómetros por hora y fuertes lluvias también ocasionó más de veinte inundaciones graves trece deslizamientos de tierras y cortes eléctricos las actividades de navegación fueron suspendidas por lo que hay más de cinco mil personas varadas en diferentes puertos de la región cerca de treinta provincias del norte de Filipinas se encuentran en alerta se espera que el tifón pierda su intensidad en los próximos días en Estados Unidos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas durante un tiroteo en un encuentro de fanáticos de los zombies conocido como zombie com que se realizó en California los cuerpos policiales continúan tras la pista del sospechoso que huyó del lugar tras abrir fuego contra la multitud hasta el momento se desconoce si hay más personas involucradas y cuáles fueron los motivos del crimen los cuatro heridos fueron trasladados a centros asistenciales donde se recuperan satisfactoriamente el gobierno de Estados Unidos confirmó que durante un bombardeo en Siria dio de baja a Sanafi al Nasr líder del grupo Corazán una célula de Al Qaeda el extremista era clave en el reclutamiento de nuevos miembros y el manejo de la finanza de la red terrorista el Pentágono informó que el operativo es un golpe significativo a los planes del grupo de atacar a Estados Unidos y sus aliados muy buenos días para ustedes amigos buen día para todos yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y comenzamos contándoles que Denzel Washington dirigirá el episodio de Grey's Anatomy Denzel Washington debutará como director de televisión en un capítulo de la nueva temporada de la famosa serie de televisión Grey's Anatomy Denzel Washington dirigirá el noveno episodio de la décima segunda temporada de Grey's Anatomy capítulo que se grabará a finales de este mes aunque Washington ya ha dirigido películas con anterioridad el episodio de la serie marcará su debut como director en la televisión y ahora veamos cuáles han sido las películas estrenadas recientemente en las salas de cine de nuestro país la cual narra la historia de un piloto de las fuerzas armadas de los Estados Unidos después de pasar la mayor parte de su carrera en el aire ahora se dedica 12 horas al día a pilotar drums sobre diversas partes del mundo el efecto de la automatización y el distanciamiento de los ataques sobre la guerra moderna los daños colaterales y la psiqui de los soldados son algunos de los temas que presenta esta excelente película La cuerda floja nos trae el drama del funambulista francés que cruzó la distancia existente entre las ahora extintas torres gemelas en Estados Unidos andando sobre un alambre Petit pudo llevar a cabo esta valiente hazaña gracias a su grupo de amigos que le prestó su ayuda y juntos hicieron lo que se denominó como el crimen artístico del siglo por su parte el terror se apodera de la pantalla con la cumbre escarlata situada en cumbre en una mansión en ruinas en una región gran parte rural y montañosa del norte de Inglaterra la joven autora Edith descubre que su nuevo encantador marido no es quien parece ser así nosotros llegamos una vez más al final que tengan una feliz mañana yo soy Federica Guzmán y nos vemos en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión muchísimas gracias Federica amigos son las 7 con 46 minutos vamos a hacer una pausa y al regreso si señor al regreso en entrevista a Venevisión estaremos conversando con Ernesto Villegas el candidato a la asamblea nacional por el circuito 1 de Caracas los espero de vuelta entrevista entrevista a Venevisión líder en opinión por tu canal independiente Venevisión amigos bienvenidos a entrevista a Venevisión el día de hoy nos acompaña Ernesto Villegas él es candidato por el circuito 1 para diputado Parroquia Sucre la pastora el junquito por supuesto por el partido socialista unido de Venezuela bienvenido candidato gracias Elianta un saludo para todas y todos por el partido socialista unido de Venezuela y otras 15 organizaciones políticas que están conformando el gran pueblo patriótico por el gran pueblo patriótico así es el balance el día de ayer se realizó un simulacro electoral que balance tenemos para el día de hoy de la participación electoral escuchamos a Jorge Rodríguez y otros dirigentes del gran pueblo patriótico decir que había habido una concurrencia masiva la oposición dijo que estaban vacíos los centros que fueron habilitados para este simulacro ¿cuál es el pulso? mira sabes que nosotros como periodistas aprendemos que las noticias siempre son más impactantes en la medida que contienen conflicto que tienen componentes digamos de alarma para la población pero la de ayer fue una gran noticia para la paz no hubo ni un solo episodio que lamentar todos resultó absolutamente perfecto en el ensayo necesario para una ocasión importantísima para la historia de Venezuela como es el 6 de diciembre ayer dimos un gran paso hacia la paz ¿por qué? porque el Consejo Nacional Electoral convocó un simulacro que permitió al propio CNE probar su plataforma probar a la inmensa red humana que significa organizar un proceso electoral tanto digamos el personal del Consejo Nacional Electoral como el del Plan República de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a las organizaciones políticas les permitió también probar sus respectivas maquinarias a los ciudadanos sobre todo que son los más importantes pues también les permitió en forma optativa acudir a un centro de votación para familiarizarse con el sistema electoral conocer la máquina la herradura verificar digamos la disposición en el tarjetón de las organizaciones políticas el CNE está por distribuir una cantidad importantísima 7 millones y medio de facsímiles del tarjetón electoral en fin no hubo episodios digamos noticiosos asociados al conflicto pero si una gran noticia para Venezuela que es que el sistema electoral venezolano se reafirma en su idoneidad como la vía exclusiva para la paz para la democracia para la resolución pacífica de los conflictos para la superación de las dificultades que el país pueda presentar esta noticia de ayer yo la celebro en nombre de mi partido el Partido Socialista Unido de Venezuela y de todo el gran pueblo patriótico Simón Bolívar y en nombre de la ciudadanía venezolana una gran noticia si ese simulacro no hubiera resultado digamos como resultó pues estaríamos colocando piedras en el camino hacia el logro de estadios superiores de bienestar de calidad de vida para la gente pero el que haya resultado como resultó positivo que se hubiesen desplegado además con alegría con entusiasmo infinidad de ciudadanos ya el Consejo Nacional Electoral emitirá digamos más detalles sobre el balance de la jornada pero en todo caso yo que estuve desplegado por Katia la pastora y el Junquito donde teníamos 11 centros electorales estuvimos visitándolos y pude constatar que hubo entusiasmo participación alegría para sorpresa de muchos que creían o que apostaban a que el pueblo se iba a quedar en su casa agobiado por mil dificultades por mil razones pero el pueblo está consciente nuestro pueblo se ha enamorado y ha abrazado la democracia bolivariana que el comandante Chávez impulsó la democracia participativa y ahí lo vemos con un pueblo que no va a quedar ausente del proceso electoral y el 6 de diciembre va a dar una sorpresa con una inundación de votos el 6 de diciembre Calieto ese ciudadano que asistió ayer al simulacro conoce el proceso pudieron pulsar si está claro en cómo elegir su opción cómo participar tenemos una gran trayectoria electoral en el país pero estas son unas parlamentarias con además unas características especiales ¿está preparado el ciudadano para participar? Mira lo está mejor que nunca ¿por qué? si nos comparamos con tiempos pretéritos de la propia democracia venezolana en la que los venezolanos éramos convocados a votar cada 5 años y además por colores sin conocer los nombres de quienes se iban a elegir por medio de un voto manual que estaba salpicado de denuncias de que el acta mataba el voto en fin comparado con nuestra propia historia hoy el venezolano pues tiene muchísima más confianza certeza de que su voto en efecto va a ser respetado y además tiene una experiencia ejercitada en 19 procesos electorales desde el año 98 cuando se realizaron aquellas primeras elecciones a gobernadores porque a veces omitimos que los viejos partidos Acción Democrática y Copa y ante la inminencia de la elección del comandante Chávez decidieron separar las elecciones que iban a ser unidas las de gobernadores y las de presidente y adelantaron las elecciones de gobernadores como una manera de impedir que Chávez fuese electo presidente y allí ese 8 de noviembre si no me equivoco fueron esas primeras elecciones en las que hubo una gran participación fue la antesala a este tiempo político que estamos viviendo a partir de allí infinidad de procesos electorales se han realizado de diversa naturaleza se han elegido el parlamento como esta es la ocasión en que estamos convocados pero también presidente de la república hemos ido a referendo aprobado constitución elegido constituyente en fin hemos tenido infinidad de ocasiones y hemos probado además un sistema automatizado que finalmente las agrupaciones políticas más allá de la humareda que suelen levantar de denuncias sobre supuestos fraudes sobre supuestas triquiñolas al final terminan aceptando las reglas electorales y postulando a sus candidatos yo estoy muy feliz porque en este tarjetón por ejemplo aquí hay postulados candidatos de diversas tendencias políticas diversos partidos políticos nosotros del pueblo patriótico tenemos candidatos pero también lo tienen la oposición venezolana en sus diversas expresiones y aquí está un juego democrático si no hubiese digamos un sistema electoral idóneo ninguno de estos partidos estaría postulándose aquí están todos los partidos inscritos algunos enmascarados porque se han digamos escondido detrás de una tarjeta u otros detrás de otra algunos dan la cara como es el caso del partido socialista unido de venezuela y las otras 15 agrupaciones que están en el gran pueblo patriótico pero aquí está el ciudadano está digamos en la posibilidad de escoger a sus representantes ante el poder legislativo y lo va a hacer con libertad yo estoy seguro de que el 6 de diciembre superada la prueba del simulacro nosotros vamos a tener una manifestación democrática que nos va a ayudar además el yanta algo muy importante por supuesto que avanzar durante los próximos cuatro años en la construcción de la patria nueva en términos estructurales pero también nos va a ayudar a superar las circunstancias las coyunturas adversas que hemos tenido en el campo de la economía es necesario pasar allí para llegar a la victoria si tú vas en carro desde Caracas debes pasar por Tazón bueno para llegar a la victoria sobre toda la situación económica que se ha presentado en el país nosotros tenemos que pasar por ese Tazón que es 6 de diciembre pasemos el 6 de diciembre por supuesto el gobierno bolivariano está tomando medidas el presidente ha hecho anticipo de algunos anuncios que ha de presentar al país pero no podemos separar la política de la economía y yo quiero hacer un reconocimiento a la heroica resistencia que el pueblo venezolano viene teniendo frente a un golpe económico cotidiano contra el bolsillo y la economía familiar nosotros hemos estado viviendo en las últimas semanas en los últimos meses situaciones muy difíciles para nuestro pueblo y particularmente para la mujer venezolana pues bien la superación de esas circunstancias pasa por el 6 de diciembre y tenemos que dar una demostración democrática fortalecer dejar clara la fortaleza de la democracia bolivariana de la democracia participativa y protagónica contemplada en la constitución para además cauterizar descartar definitivamente cualquier atajo cualquier intento de buscar aventuras violentas que lo que hagan es complicar la situación actual de las venezolanas y venezolanos estoy seguro que pasado esa prueba electoral nosotros vamos a despejar el camino para elevar la calidad de vida de las venezolanas y venezolanos para garantizar el bienestar de nuestra gente ahora candidato ese paso por tazón ese paso para el 6 de diciembre para que se traduzca en ese bienestar social y económico ¿cómo se traduce? ¿cómo la gente agarra ese vehículo pasa por tazón y dice no, yo voy hacia el camino que yo quiero hacia ese bienestar social? mira, ya tú lo verás porque por supuesto antes de todos los procesos electorales y si hacemos una revisión de los años que tuvimos con el comandante Chávez en la presidencia de la república tú veías como los enemigos de Chávez que no solamente están en el campo político sino fundamentalmente en el campo del poder económico las transnacionales enemigos exteriores poderosos digamos actores internacionales ponen todo su esfuerzo en caotizar la situación previa en proceso electoral para de esa manera hacer una campaña electoral macabra y tratar de que el pueblo se divorcie de la promesa de redención social del comandante Chávez eso no lo lograron con Chávez no lo van a lograr tampoco con Maduro porque hemos visto la participación del día de ayer y hemos visto además como la gente nuestra los chavistas pueden estar molestos sentidos después de horas por ejemplo de pasar buscando un producto en una cola o teniendo digamos la irritación que es lógica cuando sucede un proceso que altera un proceso básico y natural como es el acceso a determinados productos medicinas pero ese chavista cuando tú hablas con él descarta de plano que pueda votar por la opción del antichavismo o sea él puede estar muy molesto pero está descartado que acuda a votar contra sí mismo y yo estoy seguro de que el 6 de diciembre ese mismo ciudadano esa misma ciudadana va a reiterar que el único camino el único proyecto además que está presentado claramente en el país la ruta que podemos tener es la ruta de la revolución bolivariana que haya que introducir correctivos el golpe de timón que el comandante Chávez planteó en el año 2012 después de su elección pues eso está plenamente incluido en la propuesta que nosotros llevamos a la asamblea nacional la próxima asamblea nacional tiene que estar imbuida del espíritu del golpe de timón que el comandante Chávez proclamó después la victoria del 7 de octubre y eso lo vamos a lograr solamente en revolución no van a ser los enemigos de Chávez no van a ser los enemigos del pueblo los que vengan a traer las soluciones para el pueblo todo lo contrario no hay ningún problema que ya exista en el país que no se vaya a agravar sustancialmente si la derecha toma por asalto la asamblea nacional sería una mala noticia para nuestro pueblo sería verdaderamente lamentable y trágico para el país que una cosa como esa ocurriera por fortuna está descartado nosotros estamos confiados porque además estamos en la calle yo estoy todos los días en los barrios de Catia la pastora y el junquito fíjate tú que es un privilegio además lo que sentimos yo lo siento así que tú vayas caminando por una calle de una zona popular y te tomen del brazo y te quieran llevar a su casa o sea que la señora el señor el joven quiera hacerte pasar a su casa eso es un privilegio que no a cualquiera digamos se le prodiga y allí en esa casa pues uno comparte con nuestro pueblo lo poco que que se pueda tener en un lugar humilde pero también se comparten sus expectativas sus dolores sus tristezas sus esperanzas sus alegrías y yo percibo que la alegría la esperanza tiene una sola opción en Venezuela que es la opción de Chávez no hay otra la opción de Chávez es la única que le garantiza al país la recuperación económica es la única que le garantiza al país paz social y estabilidad política la otra opción lamentablemente lo que nos ofrece es un salto al vacío una inestabilidad política de pronóstico reservado y ahora recientemente se han presentado pruebas de las tratativas que de antemano ya tienen con el Fondo Monetario Internacional ya Venezuela pasó por ahí esa medicina ya la probamos y condujo al Caracazo del año 89 de modo pues que frente al Fondo Monetario Internacional y su opción antipopular la única alternativa es la revolución bolivariana candidato se nos acabó el tiempo agradecido por su visita por ahora invitado nuevamente cordialmente a entrevista a Benevisión amigos Ernesto Villegas candidato por el circuito uno para diputado por el gran pueblo patriótico volvemos contigo Néstor muchísimas gracias Eliantha amigos si así finalizamos la emisión matutina de su noticiero Benevisión recuerden noticiero Benevisión reporta y usted decide hasta mañana